Hoy día vamos a repasar algunas cosas, algunas de las que hemos estado trabajando durante la clase. La idea es que vayamos retomando. Vi a alguien que estaba ahí con un instrumento musical. Ahí lo veo, sí. Entonces hoy día lo vamos a ocupar, así que gracias por ocuparlo. O utilizarlo durante la clase. Ya amigos míos, entonces, es súper importante, es súper importante, amigos míos, que primero estemos en silencio. ¿Ya? Entonces tenemos que estar en silencio, porque si recuerdan lo que hablábamos el año pasado, que sin silencio no puede existir la música, entonces tenemos que estar en silencio, ¿verdad? Amigos míos, hoy día los voy a invitar a que hagamos la actividad de que partimos siempre las clases. ¿Quién se acuerda cómo partimos las clases? ¡Vicente! Vicente Villaseca, ¿me puedes contar qué es lo primero que hacemos en clase de música? ¡Bailar! Ya, bailamos, harto, bien, súper. Voy a poner, gracias Vicente, vamos a escuchar a mi amiga La Flavia. Hola Flavia, ¿cómo estáis? ¡Bien! ¡Qué bueno! ¿Te acuerdas qué es lo primero que hacemos en la clase de música? ¡Ay, qué bueno que trajimos instrumentos! Flavia, ¿te acuerdas entonces qué es lo primero que hacemos en la clase de música? ¡Cantamos! ¡Bien! ¡Cantamos también! ¡Súper! Vamos a poner acá, gracias Flavia. ¡Bien! ¡Bien! ¡Veo harto! ¡Ay, no puedo poner a Lucas para que... ¡Lucas! ¡Hola Lucas! ¿Tú te acuerdas qué es lo primero que hacemos en la clase de música? ¡Sí! ¿Qué es lo primero que hacemos, Lucas? Cuéntanos, que todos te estamos escuchando. ¿No te acuerdas, Lucas? ¡Bien! ¡Ya cantamos! ¿Ya alguien más se acuerda? Estoy viendo la mano de todos los que se acuerdan. Vamos a abrir a la Amanda. Gracias Lucas. ¿Amanda? Hola, ¿cómo estás? ¿Buenos días? Oye Amanda... ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Te acuerdas de lo primero que hacemos en la clase de música? ¡Sí! ¿Sí? ¡Eh! ¡Cantar! ¡Bien! ¡Bien, amigos míos! ¡Súper bien! ¡Gracias Amanda! Eso es lo primero que hacemos, ¿verdad? Hacemos hartas actividades que tienen relación con... Primero, con escuchar música. Eso es lo primero que hacemos. Escuchamos la música, después bailamos o tocamos instrumentos y después cantamos. Entonces, las veces anteriores que nos habíamos encontrado así, no lo habíamos hecho. Eso de escuchar música para que reconozcamos primero los instrumentos musicales. Así que, vamos a hacer eso primero, ¿ya? Entonces, los voy a invitar a primero que estén muy calladitos, muy tranquilitos en sus casas. Y vamos a escuchar una música. ¿Y qué tienen que hacer ustedes? Tienen que reconocer instrumentos musicales. Por ejemplo, si escuchas una guitarra, si escuchas un piano, si escuchas un bombo, si escuchas un acordeón. Todos esos tipos de instrumentos, tienes que escucharlos en la música. Y una vez que terminemos de escuchar esa canción, yo te voy a preguntar qué instrumento reconociste. ¿Ya? Entonces, vamos ahí. ¿Alguien que tenga alguna duda hasta el momento? Ya, oye, vamos ahí. Pero creo que la Amanda tiene una duda. Gracias por anotar los nombres, amigos míos. Gracias a los papitos que están ahí con los chicos por anotar los nombres. Amanda me iba a preguntar algo. Falta el tambor. Eso, falta el tambor. Pero ahora lo vamos a ver. Entonces, vamos a partir con esta actividad. Recuerden que para hacer esto pueden estar con los ojos cerrados, ¿verdad? Espero que no se queden dormidos, sí. Pero pueden estar con los ojos cerrados para que reconozca el instrumento musical. ¿Ya? ¡Vamos allá! Lucas, ¿quieres decir algo antes de partir? Lucas, ¿querías decir algo antes de partir? Machu Picchu, machu Picchu. ¿Es que tengo un primo? ¿Ya? Igual tiene clase, pero es más grande si me quiere molestar. Ya, pero que no te moleste, dile, ¿ya? No, primo, dije. No, sí, el primo. Ya, vamos entonces a escuchar las canciones de hoy. Ya, acuérdense, tienen que reconocer los instrumentos. Les voy a preguntar a cada uno de ustedes. Tienen que levantar la manita una vez que lo sepa, ¿ya? Entonces vamos a escuchar la primera canción. Vamos a escuchar la primera canción. No, me equivoqué, disculpen un poquito. Se escucha la canción. Voy a estar mirando las cámaras para que me digan sí o no. O sí, alguna profesora me puede ayudar si es que se está escuchando para que me lo escriba en el chat. Entonces estamos en silencio y escuchamos los instrumentos musicales, amigos míos. Eso es. Nos estamos en silencio. Recuerda que puedes estar con los ojos cerrados escuchando la música. Recuerda que puedes estar con los ojos cerrados escuchando la música. Recuerda que vamos hablando y diciendo, Estrella, ¿tú me podrías ayudar para ver los nombres de los niños que van a participar ahora? Porfa, te voy a activar el micrófono, ¿ya? No te escucho. Tienes que activarlo también en tu computador. Ya, ahora sí. Hola Estrella, ¿cómo estás? Saluda a los niños. Hola niños, ¿cómo están? Mira Estrella, hay un joven que se llama Henry Cerna. ¿Ese es su nombre? Sí, es Henry. Henry, perfecto. Entonces los vamos a activar que él fue uno de los primeros que levantó la mano. Henry, ¿cómo estás? Bien. Bien. Oye, ¿qué instrumento musical escuchaste? ¿En la canción? ¿Escuchaste la guitarra? Bien, perfecto. Gacha Henry. ¿Quién más está levantando la manito? Vemos a Martín. ¿Martín? Sí. Martín está levantando la mano, Vicente. Ya, vamos con el Martín primero. Martín, ¿qué instrumento? Hola Martín, buenos días. ¿Qué instrumento escuchaste en la primera canción? Una flauta. Bien, súper bien Martín. Eso es. Gracias, eso. Vamos a, vamos ahora a escuchar al Vicente que también levantó la mano por acá. Vicente, cuéntame, ¿qué instrumento escuchaste en esta canción? Quiero escuchar, verán no música, le compreno. Escuchaste el violínico. Violín. Ah, el violín, ya, gracias. No música. Sí. Gracias, Vicente. ¿Quién más dijo por ahí? ¿Quién sabe qué instrumento sonó? La Flavia tiene su bonita viva. El Alonso veo por acá, ¿verdad? El Alonso igual. Ya, y después la Flavia. Alonso, necesito que actives tu micrófono. Hola Alonso, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno que estés bien, amigo mío. Oye, Alonso, ¿me podríais contar qué instrumento musical escuchamos ahora? Zamponia. Escuchamos la zamponia, muy bien. Eso es, qué bien. Gracias, Alonso. Vamos a poner a la Flavia, que la Flavia también está levantando la mano. Flavia, ¿qué instrumento musical escuchamos? Violín. Bien, súper. Alguien que falte por ahí, si no pasamos a la siguiente canción. Lucas Yáñez estaba levantando su manito. El Lucas, el Lucas, ¿a dónde está el Lucas? Oh, desapareció el Lucas. Ah, pucha. Ah, de veras que se desapareció. Ahí está, ahí está el Lucas. Ya, espérate, que la Amanda está primero levantando la manito y después le damos la pasada al Lucas. Amanda, ¿qué instrumento escuchaste? Escuché el... El violín. El violín. El violín. Súper bien, gracias. Y el Lucas. Ahí está el Lucas. Aquí, Matías. Espérate, que Matías me hablaron por el chat, que el Matías quería participar. Es que como no tiene el nombre de Matías, no sabe, me olvidé de su nombre. Vamos, Matías, tienes que activarle el sonido también en tu celular. Sí, como que se quedó un poquito... Y como que se pegó. Sí. Ya, entonces vamos... Matías. ¿Qué le dieron el... Ahí está, Matías. Cuéntame, ¿qué instrumento escuchaste? Tambor. Bien, ¿escuchaste algún otro? Tambor. Tambor y alfa y gitana. Bien, súper bien, Matías y panaque, súper bien, gracias. Y vamos a poner al último de esta canción, va a ser el Lucas. Amigo Lucas, ¿me podrías contar qué instrumento escuchamos ahora? Guitarra eléctrica. Guitarra eléctrica. Había algo que parecía guitarra eléctrica. Súper bien, Lucas, gracias. Y la Isidora, ya. La Isidora va a ser la última y pasamos a la siguiente canción, ya. Y si necesito que des también el audio desde tu celular. Oye, vamos a pasar a la siguiente para que así los que no faltaron en decir los instrumentos, lo diga ahora. ¿Ya? Entonces, vamos allá. Siguiente canción. Algo más prendido para iniciar esta mañana. Guitarra eléctrica. Ocultando una pena Que ya no quiere salir Agoniza en la vereda El amor que yo sentí La lluvia afuera me espera Para mentirme otra vez Que me amaras toda la vida Contigo amaneceré Si me desgarra el alma Y hace pulero los sueños El corazón ya no canta Pero no puedo verlo Quiero que te quedaras Por lo que llevo acá adentro Chinita si tu no vuelves Me dispongo a ir al infierno Eso, muy bien Oye, vi a muchos bailando por ahí Súper bien, súper bien Llevando el ritmo como corresponde Súper bien Oye, quiero sacar a un amigo Que lo veo acá Dice Francisco Sánchez Hola, Francisco Sánchez ¿Estás? Hola, Francisco, ¿cómo estás? Muy bien Qué bueno que estés bien Francisco, ¿tú escuchaste Algún instrumento musical En esta canción? Sí ¿Escuchó alguno? Pero olvidé el nombre Te olvidaste el nombre Ya, cuando te acuerdes Te doy la palabra de nuevo Gracias Ya, vamos a abrir Al Martín Martín, cuéntame ¿Qué instrumento escuchó? Trompeta Trompeta Trompeta, muy bien Vamos con el siguiente Vamos a abrir Amanda, te estoy escuchando Cuéntame Trompeta ¿Ya? Y tambor Súper, muy bien Muy bien Vamos a escuchar al Matías Matías, ahora sí te escucho Cuéntame ¿Qué instrumento escuchó? Escuché el piano Muy bien Eso es Gracias Tenemos también Estrella, ayúdame con él Se llama Lía Veloz ¿Es Lía Veloz? Lía Cuéntame Escuche el guitarra Bien Bien Súper ¿Qué más veo por acá con la mano arriba? Veo a mi amigo Diego Mi amigo Diego Que no lo veía hace tanto tiempo Diego, ¿cómo está ahí? Bien Qué bueno, Diego Qué bueno ¿Estás feliz en tu casa? Sí Ah, qué bueno Oye, Diego Cuéntame ¿Qué instrumento escuchaste? La guitarra ¿Ya? ¿La guitarra La torreta Y la batería Ya, súper Tenemos también por aquí Gracias, Diego Tenemos al Alonso Gaete Alonso, te estamos escuchando Cuéntame Guiru y Bajo Guiru y Bajo Súper bien Bien, gracias Eso es Vamos a ir con La Isidora Isidora Te escuchamos todos Cuéntanos ¿Qué instrumento escuchaste? Flauta Flauta Muy bien Gracias, Isi Tenemos también aquí A mi amigo Lucas Que estaba levantando la mano Lucas Cuéntame ¿Qué instrumento escuchó? Trompeta Pero otra cosa igual ¿Qué cosa? Camilo Dime ¿Es que necesitamos Cuadernos? Por el momento No Ya Gracias Lucas Por el momento No lo vamos a ocupar Quizás más adelante Pero por el momento No Ya Y el último ¿Quién quiere ser el último En decir el instrumento musical? Veo a Lucas acá Lucas Bustos Kindera Lucas Cuéntame ¿Qué instrumento escuchó? Batería La batería Súper bien Eso es Lucas Ya Gracias Lucas Y veo a la Rayen también A la Rayen Santana Rayen Sí Rayen Cuéntame ¿Qué instrumento escuchó usted? Que la veo ahí Descansando en su cama Cuéntame Ya ¿Qué instrumento? Ah Pero es la Rayen No me había dado ni cuenta ¿Qué es ella? Rayen Cuéntame ¿Qué instrumento escuchaste? Dile No importa No importa Repítalo No importa No hay ningún problema Si ya lo dijeron Dígalo No Está enoja Ya No importa Lo dejamos para la Otra ocasión ¿Ya? Amigos Entonces Ah ya Y el Henry Que va a ser Él sí que va a ser el último El Henry de Y la Flavia La Flavia y el Henry Van a ser los últimos Porque los veo levantando la mano Para pasar a lo siguiente Henry Cuéntame ¿Qué instrumento escuchó usted? Trompeta Trompeta Súper bien Eso es Y la última personita Que va a decir El Instrumento musical Va a ser la Flavia Flavia ¿Qué instrumento escuchó? Ahí No te activé Espérame Necesito que te active Flavia Desde tu celular Porque si no No te puedo escuchar Platillos Platillos ¿Qué más escuchaste? Trompa Trompa Trompeta Bien Eso Ya amigos Ya amigos Oye ¿Se acuerdan ustedes? Ya Muy bien Para los que participaron Y los que pudieron encontrar O escuchar Los instrumentos musicales Muchas gracias Y gracias por participar ¿Verdad? Oye Amigos míos Lo que les quería contar Era lo siguiente Vamos a repasar Algunas cosas Que ya hemos estado repasando En sí Viendo lo que son Las figuras musicales Si recuerdan Aparte de ver Las figuras musicales El año pasado Trabajamos con las fonomimias Que eran las notas musicales Que eran Do Re Mi Fa Sol La Si Do Ya Eso lo vamos a empezar A ver desde la próxima clase O sea Vamos a volver Con eso Desde el próximo jueves Así que preparados Ya Para que podamos Trabajar con eso Y hoy día Vamos a hacer Trabajos de Rítmica Ya Y les voy a mostrar Un pequeño Una pequeña presentación Espero que les guste Y amigos Aquí encontramos Estos dibujitos Vemos esta presentación Y vamos a trabajar El pulso Y el ritmo A través de Algo que ya conocemos Entonces Si ustedes se fijan Cuando nosotros Estábamos en la clase Hacíamos el baile Del pato patito ¿Verdad? Que lo hicimos también Durante los primeros días De clase Acá Entonces Lo que vamos a hacer hoy Es que les voy a pedir Como les dije anteriormente Les voy a pedir Que La mamá que esté por ahí El papito que esté por ahí Que si pueden ir a buscar Algo Yo vi a muchos que tenían Instrumento musical Pero puede ser Cucharas de la cocina Lápices del escritorio Cualquier cosa Yo por ejemplo Voy a ocupar Un lápiz Y un palito ¿Ya? Para poder Tocar el instrumento musical Así que los que puedan Pueden ir a buscar Un instrumento Yo los espero Acá No hay ningún Problema con eso ¿Ya? Entonces los voy a estar esperando Volvemos al tiro Con esto Volvemos al tiro Con esto ¿Ya amigos? ¿Ya amigos? ¿Ya amigos? Entonces volvemos Volvemos Muy bien Muy bien Muy bien Ya todos veo Con instrumentos ¿Verdad? Hasta la Jimena Tiene instrumentos Muy bien Jime Gracias Eso yo los veo Todos ahí Oye Entonces Si se acuerdan Como vamos a volver A la presentación Teníamos El pato patito ¿Quién se acuerda De la canción Del pato patito? Yo les voy a cantar La canción del pato patito En este mismo instante Era Pato patito Va caminando Porque mami pata Lo está esperando Ya Y con eso practicamos Lo que son las figuras musicales ¿Y qué figura vamos a practicar Con el pato patito? Es la negra Entonces les voy a pedir Que muestre su instrumento musical En la cámara Por favor Muestre su instrumento musical En la cámara Eso muy bien Veo al Vicente Villaseca Que lo está mostrando Veo Algunos papás Que vienen recién Con el instrumento Súper bien Veo A la Lía Con sus lápices Bien Veo el instrumento Veo a la Flavia Bien Súper Al Matías Bien Ya Entonces Vamos a practicar Lo siguiente Vamos a hacer Solamente Las negras Y el Lucas Tiene un bongo Allá en su casa El Lucas Bustos Bien Súper Veo Veo que hay también Algunos Yembe Bien Súper bien Ya Entonces Ahora que tenemos Los instrumentos musicales Los vamos a mostrar En la cámara Ya que los vi A toda gran parte Teniendo el instrumento musical Entonces Vamos a practicar Lo siguiente ¿Qué vamos a hacer? Las negras Del pato patito ¿Y cómo los vamos a hacer? Vamos a contar Un Dos Tres Cuatro Y lo vamos a practicar Con el instrumento Entonces Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Veo que el Vicente Está tocando su instrumento Con los dedos Que está súper bien Pero también puede ser golpeado Con una cuchara Con un lápiz Ese instrumento Así que quiere que lo utilice Bien, súper Ahora sí Entonces retomamos con eso Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Tres Cuatro Pato Patito Va Caminando Porque Mami Pata Lo Está Esperando Pato Patito Va Caminando Porque Mami Pata Lo Está Esperando Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Oye, lo hicieron súper bien Vía a todos que estaban practicándolo en su instrumento Vía a la Jimena igual Así que súper bien Súper espectacular Eso Entonces Ahora Vamos con el siguiente ritmo Y el siguiente ritmo Que vamos a conocer ¿Se acuerdan que era La corchea? Y la corchea era el pingüino ¿Ya? Entonces la corchea la vamos a hacer bastante sencilla Es un poco más rápida que la negra Que el pato en realidad El pingüino camina más rápido cuando lo hacemos y lo bailamos ¿Verdad? Entonces vamos a contar Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho 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 Un Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Paguipinguino camina ligerito En fila india con sus hermanitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bien, súper bien, eso es Bien, ¿y qué acabamos de hacer? Recuerden lo que acabamos de hacer Las corcheas Muy bien Muy, 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 muy bien Oye Entonces Muy bien Los vi a todos participando Entonces Vamos a ir a la última figura rítmica Y la última figura rítmica Es La blanca ¿Y cuál era la blanca? Era la fanta-elefanta ¿Y cómo hacíamos la fanta-elefanta? Bastante sencillo Yo vi que la Jimena ya estaba lista Para participar y tocar el instrumento Muy bien Entonces la fanta-elefanta Si usted tiene flauta, por ejemplo, en la casa También lo puede hacer, por ejemplo Oye, ahora no tengo ninguna flauta así como a mano Pero súper bien Bien Entonces Vamos a hacer la blanca La blanca Y la blanca la vamos a hacer de la siguiente forma Atentos Un Dos Un Dos Un Dos Eso Un Dos Un Dos Un Dos Fanta-elefanta Va lento y pesado Estira su trompa y camina para un lado Fanta-elefanta va lento y pesado Estira su trompa y camina para un lado Un Dos Bien Un Dos Veo al Vicente que lo está haciendo súper bien Bien El Henry también Súper bien Eso Bien Veo a la Amanda que también lo hizo muy bien Y espectacular Oye Desde la próxima semana Vamos Les voy a hacer ejercicios de percusión Ya que no solamente vamos a ver las negras solas O las blancas solas O las corcheas solas Sino que vamos a tener ejercicios de percusión Para que Para ver quién lo puede hacer en su casa Ya Entonces Amigos míos Primero que todo ¿Quién me puede contar? ¿O quién ¿Quién cree que puede hacer? A la Al Pato patito ¿Quién cree que puede hacer el pato patito? Yo la ayudo Levantando la manito ¿Quién es el primero que cree que puede hacer al pato patito? Veo al Vicente El Vicente fue el primero Entonces Vicente Entonces vamos a hacer Este mira Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Pato patito Va Caminando Porque Mami Pata Lo Está Esperando Bien Vicente Oye vi a muchos también que estaban haciendo el pato patito Bien Súper Oye Vamos a hacer a la corchea Para Que lo podamos practicar Oye Amigos Por si está también la mamita por ahí El papito por ahí Que quizás se nos acabe el tiempo Recuerde que nos podemos volver a conectar en esta misma sesión Ya Pero quizás después tienen otra clase No quiten nada ¿Ya? Ya Perfecto Lo quiere comer Abre la boca Oye Amigos Míos Entonces Bien Súper bien Estaba el Vicente practicando Estaban todos practicando Lía ¿Quieres decir algo? Lía Cuéntame ¿Qué quieres decir? Lía ¿Qué quieres decir? Disculpa No te escuché bien ¿Qué va a hacer el pingüino? ¿Cómo va a hacer el pingüino? Yo quiero hacer el pingüino Ah ya Hagamos el pingüino Lo hacemos todos juntos ya Y el pingüino es Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho 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 Pingüi, pingüino Camina ligerito En fila india Con sus hermanitos Pingüi, pingüino Camina ligerito En fila india Con sus hermanitos Oye, súper bien Los vi a todos participando Gran parte de los chicos participó Bien Oye Entonces, súper bien Recuerden que desde la próxima semana Ya puede tener Si es que tiene un instrumento Que lo tenga en la casa Lo puede utilizar Oye, veo a la Flavia bailando también Que baila muy bien Lo puede utilizar Si no tiene instrumento Pueden ser las cucharas Los lápices Y todo lo demás ¿Ya? Entonces, amigos míos Yo les quería mostrar La siguiente Presentación Que estábamos Viendo recién Entonces ¿Se acuerdan que nosotros Nos aprendimos esta canción Que se llama El cucú? ¿Quién se acuerda del cucú? ¿Alguien se acuerda? Levantando la mano Levantando la mano ¿Quién se acuerda del cucú? ¿Quién se acuerda del cucú? Bien Gracias Pame Gracias Bien Chicos Qué bueno que todos Se acuerdan del cucú Ya Hoy día la vamos a repasar Pero la idea es que Nos acordemos De la siguiente canción Que es Paz, paz, paz Que también la vimos el año pasado Para que volvamos A cantarlas Este año Ya Entonces Vamos a cantar Todos juntos La canción Del Eh Del cucú ¿Ya? El cucú Amigos ¿Se escucha la guitarra? ¿Sí? No, no la vemos ¿No la ven la guitarra? Aquí está la guitarra Aquí está mi guitarra La arena ahora No le están a vos Que cantaba el cucú Con el tránsito El guto Exacto Veo 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 algunos papitos Que lo están ayudando A cantar Entonces Vamos a Vamos a repasar La canción ¿Ya? Vamos a repasar Primero la canción Y yo la voy a Cantar para ustedes ¿Ya? Entonces ¿Cómo es la canción? En un lejano bosque Cantaba el cucú Oculto en el pollaje El búho contestó Cucú Lo llamó Cucú Lo llamó Cucú 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 Lo llamó Cucú Lo llamó Cucú 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 Bien, súper ¿Quién cree que la ¿Quién se acuerda De la canción Y la pueda cantar Solo? Estoy viendo Ahí levantando La mano Nadie está Levantando la mano ¿Quién cree que la Pueda cantar Solo? ¿Quién cree que la Pueda cantar Solo? Aparte de Yo mismo O alguien que Necesita ayuda ¿Quién quiere cantar Conmigo Levanten la Manito ¿Quién quiere cantar La canción Conmigo? La Rayen ¿Dónde está la Rayen? Que la Rayen Levantó la Manito Amiga Rayen Aquí está La amiga Rayen Rayen Qué bueno que Ahora quieras Participar ¿Quieres cantar La canción Conmigo? Sí Sí La cantamos ¿Ya? Vamos Mira Un, dos, tres Y En un lejano Voz Que cantaba El Oculto En el Coyaje El Bugo Contestó Cucu Lo llamó Cucu Lo llamó Cucu Cucu Lo llamó Cucu Lo llamó Cucu 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 Bien Súper Gracias Rayen Por participar Gracias Yo pensé que No querías participar hoy Gracias Rayen Oye ¿Quién más quiere cantar La canción Que se la sepa bien? Voy a revisar Ay Tenemos a la Renata Renata ¿Cómo estás Renata? Bien Bien Oye vi que recién pasó tu perrito Ya Renata ¿La quieres cantar conmigo? Ya Entonces Un Dos Tres Y En un Lejano Bosque Cantaba El Cucu Oculto En el Follaje El Búho Contestó Cucu Lo llamó Cucu Lo llamó Cucu 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 Oye Oye Bien Bien Renata Además le pusiste Que ibas a tocar La flauta Bien Gracias por acompañar Con la flauta ¿Alguien más? ¿Alguien más? Que recuerde la canción Que quiera cantarla Hoy Bien Veo a la Amanda Ahí Amanda Cuéntame Eh ¿La cantamos ahora? Sí Bien Ya Vamos Un Dos Tres Y En un Lejano Bosque Cantaba El Cucu Oculto En el Follaje El Búho Contestó Cucu Lo llamó Cucu Lo llamó Cucu 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 Lo llamó Cucu Lo llamó Cucu 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 Bien Súper bien Amanda Oye Amigos Ya no nos queda mucho tiempo Para tampoco Quitarles más tiempo Durante la mañana La siguiente clase Vamos a ver Ejercicios nuevos De polirritmia Y vamos a retomar Lo que eran Las notas musicales Con el Do El Mi El Fa Y todo ese tipo de cosas Así que además Vamos a aprendernos O vamos a retomar La nueva canción Sí vamos a terminar Por hoy día Así que espero Que estén muy bien Amigos míos Que estén bien En sus casas Que se puedan cuidar Y que nos vemos En la próxima clase Acuérdense El próximo jueves Nos vemos